¿Cuál? ¿En general? Ah, no Bueno, usted me da el inicio y yo la sigo Bueno, vamos a ver A ver, a ver, a ver Uy, señor Sí, será tu sombra ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Mmm? 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 Tu mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Haces ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden su figura Come ni come, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Vanta, vanta, vanta ¿No? No, creo que ya La mamita rica y apretadita Bueno, señora Hasta luego, señora No Es lo malo Corta